Bastante anexo al final del tema, a ver si nos dé el tiempo a verlo, ¿vale? Una serie de ejercicios, a ver cómo lo añadís vosotros, me gustaría mucho que participaseis, a ver qué tal. Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito este tema. ¿Se ve bien? ¿Cómo lo veis? ¿Esta cuadrícula? Yo perfecto, ¿eh? Bueno, vale, se ve gran, es que no sé... Bueno, si lo veis bien, vosotros desde ahí, ¿qué tal? ¿Sabéis ponerlo de otra manera? Y así, pues, a quién se anima ya a salir en cámara. Bueno, vamos, pues si se ve bien igualmente. Sí, eso es lo que importa. ¿Vosotros lo estáis viendo allí en el proyector? Venga, ya sí. Bueno, pues, vamos a ver. El terapeuta, para que tenga éxito tanto en la evaluación como en el tratamiento, conseguir cosas con los pacientes, se les requieren, bueno, pues, dos requisitos fundamentales. Estar siempre al día, en lectura científica, en avances, pero también tiene que tener una serie de habilidades terapéuticas, si no, no va a funcionar. Es un poquito lo que vamos a ver. Aquí os he puesto, aparece recogido en el libro. Siempre os recuerdo que los powers son muy textuales del libro porque pretenden ser una guía como muy esquemática el día que tengáis que preparar la materia de cara al examen. Y, bueno, cómo actuar, qué decir, qué palabras elegir, qué gestos usar, volumen de voz, qué tono emplear. Son algunos de los elementos de intervención terapéutica que van a ayudar a conseguir que el tratamiento psicológico siga adelante y se puedan conseguir resultados satisfactorios, o que, por el contrario, la persona abandone, recaiga o se niegue a poner en marcha las instrucciones propuestas por el terapeuta. Son fundamentales. No hay unas habilidades fijas, no hay unas habilidades estándar, aunque sí se ha comprobado científicamente que determinadas habilidades son especialmente resolutivas para trastornos concretos. Bien, pues vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. Es que según aquí he visto la cuatricuna... Bueno, a ver, el terapeuta tiene que estar preparado antes de abrir la puerta. ¿Qué significa eso? Dejad atrás cualquier tipo de evento privado vuestro. Prejuicio, pensamiento, opinión. Tenemos que ver a los pacientes como personas, no como casos. Y nosotros somos profesionales que simplemente tratamos de recoger la información, el máximo de información posible, para usarla en nuestro favor y diseñar una estrategia de tratamiento que sea efectiva para ayudar a esa persona. Y eso va a implicar estar trabajándonos continuamente. El terapeuta no puede ser persona, espero que se entienda un poquito la expresión, cuando está con un paciente. No juzgamos, no opinamos, no valoramos. Y tenemos que estar pendiente durante toda la sesión de no hacerlo, porque lo automático es que nos vaya a pasar. Como juzguemos no hay nada que hacer. Como valoremos, como entremos en opinar, muchas veces ellos van a pedir opinión nuestra, personal. ¿Qué opinas? Yo siempre digo lo mismo, no me pagas por mi opinión, por mi valoración personal. Si quieres te la puedo dar, pero no aporta nada en esto. Vamos a trabajar, tenemos este problema y nos interesa cambiar la manera de interpretar una estructuración cognitiva, de reestructurar lo que estamos pensando frente a esta situación. Bueno, tenemos que tener muchísima atención a qué es lo que dice, cómo lo dice, qué es lo que calla, por qué. Los silencios muchas veces van a decir más en terapia, van a ser conductas clínicamente relevantes. Uno, muy evidentes. Tenemos que estar pendiente a todos estos gestos y a estas variables que no nos dicen ellos literalmente. Variables, repito, paralingüísticas, tono de voz, luego lo veremos. Lenguaje corporal, gestual. Bueno, ya lo hemos dicho antes, nada de creencias, valores o prejuicios personales. No juzgamos ni enjuiciamos. Está bien que tengamos todo el tiempo nuestras alarmas preparadas y que nos salten cuando nos atrapemos a nosotros mismos haciendo esto. No se trata de obligarnos a aceptar a un paciente per se. No se trata de eso o de obligarnos a cambiar nuestra opinión con respecto al paciente. Simplemente tener muy claro quién es él, quién soy yo y qué está interfiriendo a lo mejor en nuestra relación en ese momento. No me entiendo. Vale. Ahora sí. Lo que sí. Venga. Bueno. Bien. Falta de cien en el paciente. ¿Qué significa eso? Bueno, pues cuando no tenemos muy claro que este paciente vaya a progresar, no le vemos demasiados recursos, no tenemos demasiada confianza en que el caso vaya a salir adelante, será cuando vengan en nuestro rescate las habilidades del terapeuta. También es verdad que no siempre vamos a acertar con la habilidad. No siempre vamos a llevar a la práctica una habilidad adecuada. Pero cómo será, qué será también por sí mismo estar practicando habilidades del terapeuta. Darnos cuenta precisamente de eso, entender que no valen con ese paciente y cambiarla para la próxima sesión. ¿Qué entenderíais? ¿Alguien se anima a decirme qué entiende por una habilidad del terapeuta, por ejemplo? Habréis leído el tema o no, pero si no, ¿qué entenderíais vosotros qué sería una habilidad del terapeuta? Pues yo pienso que, por ejemplo, la persuasión, la calidez, la empatía, la fluidez verbal, ¿no? Exactamente. Sí, y sobre todo saber leer muy bien a ese paciente. No solamente lo que nos cuenta, lo hemos visto antes, ¿vale? También es lo que calla, lo que no dice, los gestos, cómo desvía la mirada, cómo cambia de tema. Estar todo el tiempo apuntando, ¿no? Es decir, bueno, volver a esto más adelante o hacer una pregunta y entender que esa persona no está preparada en ese momento para dar información o ni siquiera lo sabe. A lo mejor todas esas cosas, ¿no? La escucha activa, las técnicas motivacionales, es lo que tenemos que estar haciendo durante una hora de tratamiento. Por eso es tan desgastante. Una vez, dos, a lo mejor estamos viendo que cuatro pacientes al día, cinco, siete, según el ritmo de pacientes que estemos viendo, todo esto llega a ser acumulativo y, por supuesto, desgastante. Bueno, pues tenemos que poner con ellos metas terapéuticas, objetivas y realistas. Todo esto nos lo va a dar la experiencia. Si no tenemos experiencia, pues tendremos que formarnos, ¿no? Al final, pero poquito a poco es cuando vamos viendo y vamos adaptando nuestra terapia al paciente que tenemos enfrente. Bueno, no solamente son esas habilidades terapéuticas para el paciente, sino para nosotros mismos. Es importante el autocuidado, lo que tú decías. Bueno, esto es un trabajo, ¿qué tal? ¿Lo veis bien vosotros desde ahí? Esto, como decía, que esto se puede poner más grande, pero no termino de saber cómo. O sea, no quiero tampoco. Bien, es un trabajo agotador. Tenemos mucha responsabilidad puesta. Ya no solamente la que nosotros pongamos, ¿no? Sino las expectativas que nos trae esta persona que está sufriendo en su entorno, en su familia. Muchas veces el desconocimiento de lo que es el trabajo de un terapeuta. Voy a venir, se lo voy a contar al psicólogo, me va a dar cuatro consejos y voy a mejorar. No es así. Cuando no van mejorando, cuando se atascan, cuando ni siquiera son capaces de ver los pacientes, que es que esto no ha funcionado porque no han tenido perseverancia, constancia, ¿a quién van a voltar? Y, además, esto va a ser, bueno, pues, un motivo de desgaste. Lo veremos luego porque, al final, incluso puede hacernos dudar, ¿no?, de nuestra valía o llevarnos a nosotros mismos, a nuestro terreno, mucha más responsabilidad de la que podemos tener. Es importante recordar que no todo el trabajo tenemos que hacerlo o podemos hacerlo nosotros. Bueno, también es importante, lo cerraremos el caso siempre, ¿eh? Al salir de la consulta, nos lo llevaremos a casa. Bueno, estaremos, a lo mejor, cenando y, en ese momento, se encenderá la bombilla. Vaya, hombre. Conducta clínicamente relevante, dos. No lo he visto, no me he dado cuenta. O seguiremos formándonos y leyendo porque ha salido una cosa para la que no estábamos preparados en sesión. No es una jornada de unas horas determinadas que se cierra en mi lugar de trabajo. Suele venir con nosotros. En el aspecto técnico, lo que os acabo de comentar, a veces en el aspecto personal. Bueno, historias muy duras o historias en las que a lo mejor te implicas o conoces ya de mucho tiempo al paciente y no se desconecta, repito, conforme se sale de la consulta. Bueno, pues autocuidado fundamental. El desgaste diario, como no lo detectemos o lo normalicemos a tiempo, puede que haga ineficaz nuestra terapia y, bueno, va a afectar incluso al rendimiento y a la motivación que tengamos. Bueno, para que un tratamiento sea efectivo, la alianza terapéutica queda claro que es fundamental. Es otra de las técnicas importantes. Todos los autores la dan por necesaria. Habría ya un poquito de debate entre si es, bueno, necesaria y suficiente o simplemente necesaria. Necesaria simplemente no. También tendremos que tener, bueno, pues un manejo de la terapia que estemos dando, un conocimiento del trastorno. Bueno, tenemos que tenerla también con todo lo que es el entorno del paciente. Familia, amigos, entorno más cercano, no solamente con él. Y, bueno, tiene tres componentes fundamentales. Los estáis viendo ahí. Un vínculo emocional positivo con el paciente. Un acuerdo mutuo en las técnicas, en las tareas a trabajar y un acuerdo mutuo con los objetivos, que sean realistas. Serían los tres componentes fundamentales para que la alianza terapéutica sea satisfactoria. Y, bueno, para que podamos darla, pues lo veis aquí claramente, ¿no? Alianza terapéutica requiere de unas habilidades terapéuticas necesarias. Bueno, ¿cómo hacemos esto de las habilidades terapéuticas? ¿Cómo las desarrollamos? ¿Cómo las ponemos en marcha? Tenemos que tener en cuenta las características del paciente, pero también en relación con las del terapeuta, ¿vale? Entonces, bueno, las variables que se tienen en cuenta para estas cosas, pues, edad, sexo, nivel cultural, experiencia y formación, esta es nuestra, del terapeuta, la familia del paciente, la cultura de origen del paciente, es diferente del nivel cultural, el entorno social y las relaciones sociales que cultive el paciente, y, bueno, habilidades sociales que tenga también el terapeuta. Así que, fundamentalmente, hay dos, las has dicho tú antes, David, que son empatía y autenticidad del terapeuta. Hay un acuerdo a día de hoy en considerarlas, bueno, pues, de las más efectivas y de las más empoderadas. Cristina, ¿y no habría que tener en cuenta también en el paciente si es extrovertido, introvertido, analítico, a lo mejor un poco más emocional? Eso es fundamental, estudiar a quién tenemos, qué puede ser más eficaz con él, más efectivo, qué es más resolutivo, qué es menos, en qué funciona menos, quién puede aceptar una crítica. Esto se tiene que entender bien lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando tenemos que corregir un trabajo que no ha hecho bien, a lo mejor hemos llevado a cabo un ensayo de conducta, un autorregistro, no lo ha traído bien hecho, como en ese momento la autoestima esté especialmente vulnerable, vamos a tener que elegir muy bien las palabras, los tiempos, los momentos. A lo mejor hay algo que tú has visto, ya has detectado en la tercera sesión, pero hasta la cuarta o quinta no lo vas a decir porque no va a ser efectivo en ese momento. Te puede costar perder incluso al paciente, sabes que vas a llegar a eso, pero previamente necesitas trabajar. Y efectivamente todas esas variables personales, el libro las recoge de manera muy genérica, ¿vale? Por eso he añadido bastante anexo, quiero ir rápido con esto, ¿vale? Para que lo veáis, porque ahí, como tú has dicho, vienen una serie de características donde aparece todo eso. Muy bien, no solamente es el trastorno por el que viene, sino sus características y variables de personalidad. Otras que son importantes las tenéis aquí por dos autores. Bueno, formación de alianza, habilidades del terapeuta para poder reparar la alianza, no todas las sesiones van a ser fáciles, o van a ser fluidas, o van a ser sencillas. A veces hay que confrontar al paciente y eso no siempre le va a gustar. Saldrá de aquella forma o te discutirán, incluso se puede enfadar contigo, y hay que saber, ¿no? Tener siempre esa alianza, trabajarla. Y creo que, bueno, la confrontación también es buena, que todo lo que duela, bueno, se está trabajando y tener esa habilidad para poder reparar en ese momento un vínculo que es frágil o susceptible de romperse fácilmente. Fluidez verbal, calidez, empatía, expresión emocional, optimismo, el desarrollo de un tratamiento conveniente. Ya sabéis que individualizamos y adaptamos los tratamientos al paciente, no a la inversa. Y el saber, el tener la habilidad para saber, incluso dentro de un mismo tratamiento, perdón, este componente no lo voy a aplicar porque no creo que sea bueno para él, vamos a perder más tiempo, se va a frustrar más, es decir, es siempre adaptar esa terapia al paciente que tenemos enfrente. Buen enfoque del problema, por supuesto, es fundamental, como erremos el tiro, persuasión, autocrítica, tiempo dedicado a mejorar. Bien, otros autores también hablan de la flexibilidad, de la honestidad, del respeto, lealtad, la seguridad en sí mismo. Es muy importante tener enfrente a un profesional que sabe qué está haciendo. ¿Por qué? Porque nos transfiere confianza. Tenemos que confiar en nuestra terapeuta. Bueno, que muestre interés por nosotros, que se acuerde de las cosas, eso será también importante, es imposible no recordar todos los datos, tenemos dos opciones, no estar todo el tiempo copiando y no atenderle como se merece, o es normal que en un momento determinado de una sesión algún dato, especialmente si no es especialmente relevante, lo olvidemos, o a lo mejor no lo tenemos en mente, entonces se le explica muy bien al paciente por qué es esto, por qué sucede, a veces la gente piensa, ¿te acuerdas que te lo conté? Pues esto en concreto, es cierto que lo tengo apuntado, pero haces bien recordármelo, vamos a desarrollar esto otra vez. Cercanía, mente abierta, por supuesto lo decíamos antes, no pongamos, ¿no? Bien. A ver. Bueno, no terminamos de tener un acuerdo sobre cómo están influyendo estas características que acabamos de ver, ¿no? Y bueno, los resultados son contradictorios, se sabe que funcionan, pero las combinaciones realmente no terminan de estar muy claras. Bien, dos factores fundamentales que van a poner problemas a la relación o a la alianza terapéutica. El tipo de problema, bueno, pues las patologías físicas, el dolor crónico, son casos muy complicados, hay un paciente que está, es un paciente doliente, sufre mucho, y eso es una dificultad añadida a la hora de un progreso terapéutico. Las adicciones, bueno, son procesos desgastantes, muy cronificados, donde es importante trabajar en nosotros mismos para saber el caso que tenemos entre manos, lo que nos va a deparar en adicciones, más que en ningún otro problema, la recaída forma parte del proceso, estamos esperando que pase, tenemos que estar preparados para cuando se llegue. Trastornos psicológicos diagnosticados o psiquiátricos diagnosticados. Bueno, ¿cuándo está problema? ¿Cuáles son las que están interfiriendo en una buena alianza terapéutica? Pues es que estáis viendo allí, que es no asumir la responsabilidad del cambio, demandas diferentes, es decir, hay pacientes que no van a asumir sus propias responsabilidades, es una de las cosas que más debe empoderar al paciente, te doy a ti la responsabilidad de que podamos ir avanzando juntos. Si no avanzas, no se compromete con el tratamiento, si no trabaja, al final también, bueno, pues la responsabilidad la pone fuera y eso nunca nos ayuda en una alianza terapéutica. Que cambie el objetivo, que tenga demandas diferentes, no podemos terminar de centrarnos en una, ¿vale? Para cuando hay la siguiente sesión, que además es una hora, son semanales o quincenales, es decir, tenemos el tiempo, esa es otra, estar optimizándolo todo el rato, poder llegar a los objetivos que queremos ese día en sesión. Si va cambiando de demanda o va con una cosa nueva o no vamos avanzando y llega un momento en que es que no estoy avanzando, es cierto, y ahí tienes que tener toda la delicadeza de explicarle es que no nos estamos centrando y tenemos que dirigirlo, veíamos antes en las primeras sesiones, el tratamiento tiene que ser directivo y además lo sabéis ya en otros años. Manipulación, bueno, que tenga objetivos diferentes al del terapeuta, a lo mejor hay objetivos que ellos quieren trabajar y tú ves que en ese momento no, más adelante, vamos a cortar síntoma primero porque te estás planteando un objetivo muy complejo en el momento en el que estás ahora, vamos a quitar ansiedad, vamos a quitar una serie de cositas que están interfiriendo mucho en tu labor y luego ahí empezamos con esto que tú quieres, te discuta, que no lo termines, es que yo he venido por esto y a lo mejor es secundario a esto, ¿qué te parece? ¿te interesaría que lo viéramos antes? ¿se va a facilitar si primero quitamos esto? Es decir, es importante la psicoeducación, por eso lo digo siempre y os lo comentaba en las primeras sesiones. La ganancia secundaria, hemos hablado de ella anteriormente, ¿sabéis lo que es una ganancia secundaria en un trastorno? Y si no lo sabéis, ¿alguien se anima? Digamos que, a ver, que da un poco de cero de decirlo, pero si da pena se preocupa por el... De lo que da cero, es una manera muy clara y muy divulgativa, muy explícita. Cuando el deprimido, por ejemplo, como entonces están pendientes de que está deprimido pobrecito, porque es el central de la atención. Efectivamente, efectivamente. Tengo que decir, rompiendo una lanza por el paciente, es eso exactamente, Iván, que muchas de las veces es totalmente inconsciente, no lo van a hacer para manipular. Habrá gente que ya empieza a ver, oye, pues esto no está mal, no digo que siempre vaya a ser inconsciente, pero en gran parte de los casos, sí, sobre todo con ansiedad, lo pasan tan mal que cuando tú le dices, te has parado a pensar que un factor mantenedor de tu problema puede ser, antes mi marido no estaba tan pendiente y ahora sí que es cierto, primero tú lo haces ver, tú ya lo has visto, lo has detectado antes, si tienes la habilidad de lo que estamos viendo de darte cuenta de eso. Llega un momento en que le haces una devolución, con sus propias palabras cuentas, fíjate, me has contado en los tres últimos días, lo contenta que estás, cómo se ha portado de bien tu familia contigo, oye, ¿qué tal esto? antes te pasaba, la verdad es que no, ¿crees que esto puede estar contribuyendo a que tu mantenimiento? Dicen, o sea, que tengo ansiedad por esto, ¿no? O sea, no pueden tomar así, entonces les explica que no, que es inconsciente la mayoría de los casos, entonces ellos entienden y ahí es donde también se comprometen a ir abandonando, bueno, pues eso, yo te animo a que hables con el entorno, también se lo dices, me ha dicho la psicóloga que no te conteste, por ejemplo, el doctor, va a ir todo bien, ¿verdad que tal? Es decir, según la compulsión que tenga cada paciente, su ritual consiste en una cosa diferente, ellos buscan seguridad y certidumbre todo el tiempo y van a preguntar a su entorno, ¿esto va a ir bien? ¿tú crees que no sé qué? Lo primero que hacemos es coger a la familia, se le explica también delante de él, claro, y es una respuesta estándar, me ha dicho la psicóloga que no te puedo responder a esto y saben que están curando. Muy bien, pues eso es la ganancia secundaria que es una conducta problema para una buena alianza terapéutica. El autosabotaje, bueno, sería parecido, cancelar las citas con frecuencia, esto, pues bueno, aunque parece evidente, tiene mucha importancia en el establecimiento de una alianza terapéutica importante, sobre todo por el paciente, al final tiene la sensación de que no está avanzando, pero si a lo mejor le hemos visto hace un mes, en un mes la vida le ha cambiado radicalmente, le han pasado cosas diferentes, le han pasado, bueno, y se le va toda la hora en contarte, y al final tú traías tus ejercicios preparados para hacer con él la explicación de las técnicas y no has podido hacerlo. Con mucho se lo das, mira, pues practica esto, pero no estamos avanzando al mismo ritmo. Por eso es muy importante desde el principio dejar claro esto y ser muy directivos con la sesión. Bueno, a mayor cancelación, menor conocimiento del paciente, él olvida lo poco que haya podido aprender en sesión, que sean impuntuales, que sean agresivos y la no realización de la tarea. La tarea realmente será su aprendizaje, ¿vale? Si no la realizan, por más que yo les esté explicando durante toda esa sesión, ellos tienen, ellos aprenden haciendo. Bueno, tres tipos de pacientes complicados, entre comillas, los que tienen poca motivación, los que son ambivalentes respecto al cambio o no cambio, de nuevo vuelve aquí la ganancia secundaria, y bueno, los que son agresivos, intimidación del terapeuta para conseguir sus objetivos. Bien, con esto al final venimos a resumir que es fundamental habilidades terapéutas, perdón, las habilidades del terapeuta, habilidades terapéuticas, el alianza y por tanto éxito del tratamiento, que lo tienen claro todos los estudios científicos a día de hoy, pero lo que os decía antes, quizás no termina de estar clara el éxito de distintas combinaciones combinaciones de estas características. El feedback del terapeuta al paciente, esto lo tenemos clarísimo, reforzamiento continuo para que le motivemos y le animemos. Estrategias de comunicación adecuadas, bueno, pues eso está muy claro, además del feedback ha recibido mucho estudio a principios del siglo XXI, cada vez tenemos más claro que es fundamental desarrollar y practicar mucho esa técnica. habilidades del terapeuta en cada fase, en cada tipo de trastorno, en la cultura del paciente hace que los esfuerzos estén orientados en los últimos años a conocer las habilidades que son necesarias en las situaciones cotidianas dentro de la sesión en relación con el problema del paciente y en la cultura de ambos. Vamos a ver el primer caso dentro de sesión. Las primeras sesiones son decisivas para seguir o no seguir con ese paciente y hay dos motivos de abandono terapéutico fundamental. En primer lugar, características personales del terapeuta que no le hayan encajado al paciente por lo que quiera que sea y el segundo es un sentimiento de mejor auto percibida por parte del paciente no es infrecuente que, bueno, vienen muy mal a poco que les das recursos ya sienten cierto control de la situación pero es una ilusión en muchos de los casos. Lo hemos mejorado. El paciente, perdón, el terapeuta eso lo ve más adelante y desde luego uno considera que es el motivo de alta. Sin embargo, el paciente sí ha mejorado y al final cancela la terapia. Y esto que acabas de decir, Cristina, ¿esto pasa siempre? ¿Siempre el paciente siente mejoría antes que el terapeuta? No. Yo tengo que deciros que no es tan frecuente a la hora de la verdad. Todo lo contrario. Depende del paciente como todo, ¿vale? Pero tiene su doble cara. Conforme ven que están mejorando muchos de ellos se motivan y les apetece más. Incluso, ¿no? Llega un momento que te dicen, venga, empieza a venir cada dos semanas. Ay, con lo bien que voy tienes miedo, ¿no? Y tú les tienes que animar. Queremos pacientes autónomos, ¿no? Que se vayan probando a sí mismos. Lo dices que es lo peor que puede pasar. Si te encuentras mal vuelves a coger otra cita y nos vemos. Pero es bueno que te vayas probando por ti mismo. Entonces, bueno, sí que lo pone como uno de los motivos fundamentales de abandono pero tengo que comentaros que quizá... yo discrepo un poquito con el manual. Sí, os lo explico porque además no se examinarán. Incluso os diría, ¿no? Que es una de las preguntas que aparece en el cuestionario de autoevaluación. Pero la experiencia que yo tengo es poco frecuente en ese caso. Más bien al revés. Repito que hay de todo, ¿eh? Hay pacientes que a lo mejor no tienen tiempo o por una cuestión económica o han cogido cuatro cositas que necesitaban saber y entonces han decidido no volver. Pero bueno, es una pregunta buena. ¿Por qué lo has hecho, David? ¿Te llama la atención? A lo mejor es... Sí, bueno, además de llamar la atención digo, bueno, ya que estamos también con el tema de la psicoeducación si esto es muy frecuente a lo mejor sería interesante introducirlo, ¿no? En esa introducción al paciente para anticiparse. Muy bien. Sí, yo lo que hago en la primera sesión es enseñaros un gráfico de cómo piensa el paciente, ¿no? ¿Qué es venir a terapia? Empecé a tomar, voy a ir a terapia. Lineal. Pero ¿cómo es en realidad, ¿vale? Para empezar hasta que toma la determinación de venir pasa, voy a ir. Va pasando el tiempo, venga, voy a ir. No. Le ha tocado fondo, ahora sí que voy a ir a terapia. Y es... Así que, yo siempre lo digo, desconfiere los tratamientos que vayan así. Más dura será la caída. Lo normal es varias recaídas, varias dificultades, varias sesiones que no han salido como ellos esperaban y se les explica. Yo lo dejo claro desde la primera sesión. Sí, se puede. A veces vienen con mucha necesidad de hablar y a lo mejor no te ha dado tiempo de introducir eso porque prefieres explicar otras cosas, pero si no es en la primera en las primeras. Eso tiene que quedar muy claro. Efectivamente. Precisamente por eso, para adelantarnos a que me siento bien, esto ya ha terminado aquí. Bien, características personales del terapeuta. Lo hemos dicho que no le puedan gustar, ¿no? Al paciente, que choquen a lo mejor y que supongan una falta de interés. Bueno, la alianza temprana se establece entre la tercera y la quinta sesión. Bueno, es un momento crítico para establecer una buena relación, para establecer ese rapor con el paciente. Bueno, pueden estar insatisfechos con las actividades propuestas. Esto es lo que más les va a costar. Yo siempre se lo digo, digo, tienes que entender que aquí, bueno, pues estaremos bien, comprenderás muchas cosas, pero donde te toca trabajar es en tu día a día, es en tu vida real. Ahí es donde están los problemas, donde aparecen y donde tendrás precisamente que aplicar lo que estamos aprendiendo aquí. ¿Y cómo lo vas a aplicar? Pues haciendo la tarea para casa, lo que hayamos mandado y eso les cuesta un poquito. Entonces, hay que comprometernos mucho con eso. Los primeros 5 o 10 minutos de la sesión siempre se dedican y se le deja muy claro al paciente. Los primeros 5 minutos, 10, según lo que hayamos mandado, serán para corregir la tarea. Así es importante que se la tomen en serio. Insatisfacción con el rol del terapeuta. Bueno, intervención y enfoque del terapeuta tienen que ser fundamentales en la primera sesión para evitar los abandonos. Buenas habilidades de comunicación y serán las que decide si el paciente sigue con lo que estamos diciendo todo el tiempo. Bueno, pues un poquito lo que hemos dicho, sentimiento de mejoría importante por parte del paciente. Perciben una, auto perciben más bien una mejoría no es falsa, es que realmente puede que mejoren en algunos de los síntomas pero es la punta del iceberg, hay mucho más que tratar. Bueno, ¿cómo podemos conseguir al final que el paciente siga viniendo a tratamiento, siga viniendo a terapia? Bueno, pues tirando de habilidades terapéuticas. Nuestra habilidad para motivarlo, para explicarle bien la situación, para contarle qué está pasando, lo decías tú antes David, para explicarle bien cómo llevar a cabo las técnicas. Todas esas cosas nos van a ayudar a, no se trata de convencer a nadie si realmente no quiere venir, pero bueno, cuidado con este espejismo, puede ser una falsa ilusión, nos conviene seguir con tratamiento. Así que la primera sesión pues va a ser muy importante. Nos presentamos ante alguien que no conocemos, así que tenemos que estar atentos, lo decíamos antes, ¿no? Bueno, pues nuestra capacidad de expresarnos, nuestros gestos, la fluidez verbal, bueno, tenemos que hacer explicaciones que sean fáciles, que sean universales, eso es importante, estamos muy acostumbrados a tener el lenguaje clínico y el lenguaje técnico y tienes que explicar cosas que son complejas a personas que, bueno, no tienen ni tienen por qué tener conocimiento sobre lo que nosotros manejamos todos los días, ¿no? Así que hacer una explicación muy divulgativa, muy sencillita, con mucha metáfora, con dibujos, utilizar pizarras si es necesario, sustratos digitales, tiene que quedar muy claro lo que está pasando. Las preguntas se aconsejan en las primeras sesiones que sean generales, que no sean preguntas especialmente íntimas o especialmente personales o comprometidas, todavía no conocemos a esa persona, bueno, sí, efectivamente, y ponerle ejemplos, exactamente, se ponen ejemplos, le pedimos, incluso, que los ponga a ellos para ver, bueno, si lo están entendiendo, pero sí, efectivamente, metáforas y demás. Bueno, se trata de ganarnos la confianza y depende del paciente, también lo veremos nosotros, ¿vale?, con nuestra habilidad del terapeuta. Dependerá del paciente, pues, una pregunta demasiado íntima a destiempo puede hacerle sentir nervioso, violento, ver venir a, o sea, ver el hecho de venir a terapia como algo más estresante que otra cosa, entonces hay que llevar cuidado con eso. Bueno, las sesiones de evaluación, perdón, vale, 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 de acuerdo, es que me he quedado antes leyéndote porque yo creo que está poniendo aquí la pregunta, como había dicho lo del micrófono, he entendido que tendrías algún problema, intentar estar atenta, ¿vale?, si ves que al final no te respondo es porque no, por favor, esté metida aquí en la explicación. Vale, las sesiones de evaluación y las habilidades de contenido, ¿vale?, es importante. bueno, vamos a darle refuerzo, vamos a darle explicaciones de lo que necesiten, les motivaremos, le daremos ánimos, repito, se le mandará pequeñas tareas también para que tengan un poquito de control de la situación. Estas primeras sesiones, las de evaluación, repito, nos vamos a centrar mucho en el contenido y luego ya en las sesiones de tratamiento, pues nuestras habilidades consistirán en una buena explicación de las técnicas y de las tareas que tendrán que llevar para la casa. Bueno, esto lo tenéis en el libro, lo he puesto aquí, el día que cuelguen los PowerPoint lo veréis, bueno, pues es una de las tablas de su cuadro 2, ¿no?, por razones frecuentes, por las que los pacientes al final no vienen, bien, estrategias terapéuticas que podemos utilizar, bueno, para conseguir respuestas del paciente que no tiene una iniciativa, ¿no?, las habilidades terapéuticas que se ha precisado, lo tenéis en el libro, ¿eh?, lo que pasa es que lo he visto aquí, lo puse porque creí que podía ser conveniente. Tira última, ¿no?, el cuadro 4, el paciente no hace las tareas que le pone el terapeuta de qué habilidades podemos tirar en ese momento, qué podemos decir incluso para motivarlo un poquito con esto. Bien. Vamos ahora a las habilidades que necesitamos según sea el trastorno o el problema. Ya hemos dicho que necesitamos, podemos emplearla según las características del paciente, según el momento del tratamiento en el que estemos, ya lo hemos visto, sesiones de evaluación, sesiones de tratamiento, primeras sesiones, pero evidentemente el tipo de trastorno también nos va a condicionar mucho para emplear unas u otras habilidades terapéuticas. Bueno, tenemos que la misma situación puede ser abordada con distintos enfoques, incluso el mismo objetivo, ¿no?, con pacientes que sufren distintos trastornos va a requerir técnicas diferencias. Nos adaptamos un poco a esas características del problema que traigan. Bueno, los aspectos culturales, ¿qué pensáis sobre esto? ¿Creéis que influyen? Sí, yo creo que mucho, porque además hay aspectos en cierta cultura que pueden ser patológicos para la nuestra y algo al revés, ¿no? Efectivamente, y además lo veremos luego cada vez los movimientos migratorios están haciendo que tengamos sociedades cada vez más diversas a nivel cultural y tenemos que estar siempre, va a ser más eficaz un terapeuta que, bueno, tiene conocimiento sobre la idiosincrasia y la cultura del paciente que tenemos si no pertenece a la cultura occidental o a la nuestra que si no. Ya no es solamente, por ejemplo, por el ejemplo del duelo, costumbres que nos parecerían incluso patológicas, pues para ellos son normales, son naturales y son buenas. También a nivel personal. Si un paciente, por ejemplo, os invita a la boda de su hija, ¿qué creéis que debemos hacer nosotros como terapeutas? ¿Qué os dice el sentido común? No a ir. No vamos, ¿vale? Por mucha buena alianza que haya, no sé, Bueno, pues en según qué culturas esto puede ser considerado como un agravio pues muy importante y, bueno, y pues tarde un disgusto. Por eso, es importante tener todo el tiempo presente a quién tengo delante, cómo interpretar determinados gestos, expresiones, palabras, cómo va a interpretarme él. Eso también es importante. Cuidado con lo que digamos, ¿vale? Porque, bueno, en su cultura esto implica otras cosas, significa otras cosas. Por ejemplo, los orientales les cuesta mucho expresar sus emociones negativas, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, claro, cuando te viene un chino o te viene un japonés, ¿cómo le sacas todo eso? Es complicado, sí. Tenemos que tener en cuenta, bueno, pues sus aspectos culturales. Cuando han venido, bueno, pues tienen que estar verdaderamente ya necesitados de ayuda. Ven que ellos mismos no pueden trabajar. No he tenido experiencias, ¿eh? Con patentes aséticos, sí, pero si no, por ejemplo, no tienen. Entonces, nunca se me ha presentado esa situación, pero evidentemente tienen otra manera de abordarlas y significan otras cosas. Hay ejemplos, incluso en tribus de África donde estar enfadado se considera algo muy vergonzoso, es humillante, es indígena estar enfadado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues a lo mejor viene enfadado o alguien se ha enfadado, se mete como unos tres o cuatro días selva adentro hasta que él se regula solo y ya vuelve. Incluso hay rituales en determinadas tribus donde empiezan a hacerles cosquillas y los ven enfadados. Sí, sí, o sea, nos parece todo como esto es cierto, pues sí, o sea, que los aspectos antropológicos son fundamentales. Pero bueno, ya estamos hablando de, en fin, no vamos a ver, ¿no? Este tipo de pacientes en nuestras consultas. Pero bueno, para que veamos, ¿no? La misma emoción de qué manera se trabaja en distintos países, en distintas culturas. Bueno, pues son fundamentales, efectivamente, ¿vale? Pues aquí tenemos la DSM-5 y los 22 síndromes relacionados con variables culturales. Cultura y religión son determinantes. Lo que puede parecer patológico a una cultura en realidad es sano incluso, es normal incluso, perdón, saludable en otra. Bueno, pues lo hemos visto. Ejemplos de, el duelo, el duelo se ve muy claro. Bueno, cultura de ambos. La DSM-5 empieza cada vez más a incluir la importancia de entrevistas que vayan a evaluar distintas variables. La identidad cultural, el concepto cultural del malestar, acabamos de verlo, ¿no? Factores culturales y psicosociales. ¿Qué es la vulnerabilidad y la resiliencia en cada cultura? Factores culturales y la relación terapéutica también es importante. La relación cultural global, bueno, pues es lo que estábamos diciendo hasta ahora, ¿vale? Cada vez tenemos sociedades más diversas, más heterogéneas culturalmente y es necesario tener estas variables muy interesantes. Autocuidado, vamos a esto, os acordaréis mucho del día de mañana de este, de este, de este apartado. Es fundamental, tenéis que estar muy atentos a cómo os encontráis, evaluaros, en fin, descansar, regularos. Es un trabajo muy estresante, es duro, es exigente, es difícil, es agotador. Bueno, es lo mismo, es una escucha activa, es una atención todo el tiempo, el paciente va contándote algo pero tú no te puedes quedar en la literalidad solo, porque también tienes que quedarte en la literalidad que te está dando información mientras tanto tú vas pensando, vale, esto viene por aquí, acaba de aparecer una conducta clínicamente relevante, no es el momento, lo saco en 20 minutos, a lo mejor dentro de dos sesiones, coger lo que dijo esto, acaba de darme un ejemplo de lo que yo le he dicho que él no ve, darle la devolución, ¿no te parece que esto podría haber? Y así nos pasamos la sesión, con lo cual esto llega a agotar, consume muchos recursos cognitivos y pueden aparecer, bueno, pues sentimientos de impotencia, de frustración, de autoexigencia, bueno, la sesión se nos escapa de las manos, no avanzo, no me está entendiendo, ese sentimiento también de frustración, ¿no? es inevitable que nos gusten mucho las sesiones con pacientes que van avanzando, eso tenemos que trabajarlo mucho, tenemos que estar en las, sobre todo, tenemos que dedicarle más esfuerzos a aquellos pacientes que a lo mejor están más estancados o no están avanzando, son realmente los que nos necesitan, sin embargo, pues bueno, nuestra actitud, ¿no?, a la hora de ver una sesión que sabemos que va a ser dura es fundamental. También a la hora de poner pacientes, ¿no?, si tenemos unos pacientes que van a ser duros, que son sesiones difíciles, dosificarlos bien siempre y cuando se pueda porque la otra persona también tiene su horario, a lo largo de la semana, ¿no? Cinco depresiones agudas en una tarde puede ser, en fin, importante, ¿no? Pues vamos poniendo a lo mejor pacientes que están ya a punto de alta o, no sé, unas técnicas de estudio a lo mejor y vamos también dosificando la gravedad del caso. Bueno, lo hemos dicho, implica muchos recursos memorísticos, atencionales, emocionales, intelectuales, cognitivos, así que el desgaste por cansancio va a ser inevitable y además pasará factura a la vida familiar y personal. Así que, vamos aquí. Bueno, en los últimos años la formación del terapeuta trasciende las meras habilidades del terapeuta. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar muy pendientes de nuestro autocuidado. Formación del terapeuta, los terapeutas jóvenes que empiezan, vamos a insistir mucho con esto, tenemos que enseñarles también las labores de autocuidado. Hay muchos estudios sobre burnout, estrés, malestar diario y bueno, cada vez se están haciendo más técnicas, más paquetes de tratamiento para terapeutas, precisamente para evitar esto. ¿Qué se sabe que es eficaz? ¿Qué se ha demostrado que funciona en estos casos? Pues una supervisión de casos con otros profesionales. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabíais que se hacía? ¿Que era una práctica habitual? ¿Y qué pensáis? Yo pensaba que se hacía un caso de no saber qué haces. Cuando estás supe, ¿no? Sí, sí, o incluso cuando no sabes muy bien, ¿no? O sea, tenemos a nivel profesional o a nivel personal, pero hay distintas maneras de hacer supervisión. Puedes hacer supervisión también como terapia, pero bueno, lo que es la supervisión es cuando, bueno, pues un psicólogo con mayor experiencia te está orientando, te está guiando, te está dando un punto diferente al tuyo porque estás viendo que estás atascado y por aquí no estamos avanzando, pero también puedes hacerlo tú personalmente. Estoy desgastada, estoy sobre todo a los psicólogos que trabajan solos, porque bueno, una de las cosas que te da de que funciona muy bien es el trabajo en equipo, es esa sensación de apoyo, es comentar un poquito con tus compañeros, con tus compañeras de gabinete, ¿qué tal? ¿Cómo veríais esto? Sesiones, incluso semanales, pues a mí me ha pasado esto, ¿cómo lo veríais vosotros? ¿Cómo lo haríais? Ah, pues mira, a mí me pasó con un paciente, esto suele funcionar bien con ellos, esa sensación porque puedes llegar a senterte muy solo. Esto, bueno, a lo mejor si sois capaces de comprenderlo sin experiencia en previa, pero de verdad que lo entenderéis el día que, bueno, trabajéis, ¿tenéis pensado trabajar en clínica? Por aquí se ríe, no sé qué. Yo sí, yo sí, y me gustaría trabajar en equipo, como dices, creo que más, no sé, nada más que está mejor, ¿no? El tener el apoyo de compañeros, el comentar, estaría fenomenal. De hecho, estoy me acostumbrada a trabajar en equipo. Bien, bien. Claro, me gusta mucho trabajar con personas y que todos aporten ideas, ¿no? Efectivamente. Al final, eso es lo que me gusta. Sí, efectivamente. Bueno, pues tenerlo muy en cuenta, además, era una de las cosas que en equipo también, muy bien, efectivamente, y sobre todo es que es muy sano, ya no solamente para tener más información y enfocar y, por tanto, en aras de mejor tratamiento a ese paciente, sino que realmente es sano para nosotros. Lo hemos visto antes. Esto puede hacer descarrilar la terapia o la motivación del terapeuta. Entonces, es fundamental. Bueno, pues el famoso burnout, ¿no? Y, bueno, por los primeros años lo hemos hecho también. También dotamos al terapeuta nuevo de herramientas y habilidades técnicas y de repertorios comportamentales y de actitud. Tendremos casos difíciles, pacientes complejos que van a hacer que dudemos de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Perdón. Entonces, esto es lo que importa, de estar muy trabajados con esto. Este sentimiento de minusvalía, de culpa, de responsabilidad excesiva, el famoso síndrome del impostor, lo conocéis, ¿verdad? Yo estoy ayudando a este paciente, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues racionalizamos los límites del terapeuta. No solo va a ser mi trabajo. El paciente tiene que poner de su parte. Bueno, bien, vamos a estar en el momento ya. Bueno, pues, ¿cómo puedo ayudar fuera del ámbito laboral? Ya hemos dicho que en el ámbito laboral con un buen equipo, con sesiones de apoyo, de supervisión y fuera, pues, lectura constante, lectura científica, estar siempre al día, comunicación clínica entre colegas y terapia personal si fuese necesario cuando el estrés, el malestar o la soledad sean demasiado excesivos. Para eso, cada vez están saliendo, o sea, saliendo cada vez más paquetes de competencias de autocuidado, es decir, hay más estudios y aparecen programas, bueno, pues, muy protocolizados sobre técnicas de autocuidado y tratamiento. Además, que las tenemos para un montón de situaciones, ¿no? Como comunicar una mala noticia, por ejemplo, psicólogos en plantas de oncología, ¿no? Psicólogos en el ERI, en equipos de respuesta a intervención en emergencias. Ahí lo tenemos muy complicado. Tener que dar una, tener que estar apoyando psicológicamente a personas que han sobrevivido a una catástrofe, por ejemplo, le vamos a tal aeropuerto, se ha estrellado este avión, ¿qué se dice en ese momento? ¿Cómo se comunica a las personas que tienen que empezar a pasar a una sala, ¿vale? A reconocer determinados restos para ese tipo de intervenciones que son como muy especiales. Tenemos también paquetes de autocuidado muy conocidos, muy estudiados y muy eficaces. Bueno, modelos que permiten la autoeficacia, en fin, tenemos que aprender, ¿no? Reflexionando con modelos psicomodelados a crecer como terapeuta. Bueno, pues ya de conclusión y terminamos. Que las habilidades son fundamentales, que un gran porcentaje del fracaso o abandono de la terapia se va a deber precisamente a que no hay buenas habilidades de comunicación terapeuta-paciente. Bueno, a que el estilo interactivo del psicólogo es un elemento básico a la hora de crear esta alianza, que como no hay habilidades terapéuticas, no va a haber alianza terapéutica, solo tenemos que tener muy claro, y que el tratamiento, bueno, pues no va a funcionar o no se va a poner en marcha o no va a tener ningún sentido si el paciente no está convencido de su utilidad y que lo necesita. Así que la ecuación, pues bien, así es la que estáis viendo, evaluación, diagnóstico y una terapia basada en la evidencia más habilidades terapéuticas y, por tanto, alianza terapéutica, pues nos aseguran cierto éxito terapéutico. ¿Vale? Bueno, aquí teníamos de nuevo las preguntas, ¿vale?, del cuestionario, pero bueno, es que es un tema muy sencillito, muy facilito, si tuvieses cualquier duda me escribís en el problema. Y ya, os he querido yo, no sé, es que no se va a ver, igualmente lo veréis, yo os voy a colgar el PowerPoint, ya lo sabéis, ¿vale? En la última página del libro está las respuestas, sí. Sí, 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 la última página del libro, efectivamente. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Y además, estad también atentos, porque hay determinados temas en los que hay rata. No es lo normal, pero hay algunas preguntas que están mal puestas. Pues sí, tienes un autocuestionario, un cuestionario de autoevaluación y tiene efectivamente la respuesta. Te agradecen por aquí, David. Bueno, bien, en el anexo lo que quería ver, que para variarnos, quedamos en tiempo, bueno, pues son indagar un poquito, ¿no? Meternos más en faena de lo que pone vuestro libro acerca de todo lo que hemos visto esta tarde. Por ejemplo, requisitos previos para ser un psicoterapeuta, madurez personal, se nos supone y tenemos que tenerla. Tolerancia y sensibilidad a luz para que no lo ve muy claro, ¿no? Bueno, pues tendremos que trabajarla nosotros antes, ¿no? De poder ayudar. Bien, eso sería ya de base, sí. La madurez. Pues cualquier responsabilidad es necesario. ¿Y cómo? Si yo por ejemplo no soy empático, como desarrollo de la empatía. Bueno. Como la calidez, como la fluidez, pero por la capacidad de persuasión, lo tienen. Si una persona ya de por sí, yo no puedo saber mucho la teoría, pero si a nivel de habilidad no la tengo, ¿cómo la tesoro? Hay paquetes, ¿no? Que las trabajan. Ahora vamos a ver, aquí viene, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo para trabajar? Es que no sé. No sé, ¿no? O sea, para que no me veo más amplio. Y vosotros no lo estáis viendo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Se sabe, ¿no? Que dos de las fundamentales son calidez, cordialidad, autenticidad, empatía, ¿cómo lo trabajo? Lo preguntabas tú. Bueno, pues tenemos determinadas actividades que nos pueden ayudar. Calidez y cordialidad. ¿Cómo puedo demostrar cordialidad? Pues comunico claramente un interés, un interés profundo. Usar una voz suave y agradable. Dar muestras de interés. Me preguntas, ¿me nace? Si no me nace, pues ahí tendrás la autenticidad. Y ahí veremos el éxito del terapeuta. Se puede practicar. Tenemos, bueno, pues os lo decía antes, hay paquetes, pero además un montón los que queráis. Esto está muy estudiado y la verdad que tenemos para cada habilidad del terapeuta maneras y acciones y actividades para llevarlas a cabo y para entrenarlas. Hay otras que son muy genuinas, eso es cierto, de la persona. Pero en las demás a lo mejor hay cosas que no tenemos en cuenta que esto lo va a decir. Por ejemplo, el tono de voz, hacer gestos de asentimiento, estar todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues reforzando al paciente cuando está contando algo, especialmente si hemos visto que para él es difícil. Después hay el compromiso de ayudar al paciente, hacer esfuerzos por comprenderlo. Autenticidad, ¿cómo la muestro? Pues la conducta del rol del terapeuta no consiste todo el tiempo en estar resaltando nuestra autoridad, ¿vale? Es importante. Somos terapeutas y es nuestro rol, pero es importante también saber hacerlo llegar. Tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso también muestra al paciente si somos auténticos o no. Ser naturales, ser espontáneos, conductas de refuerzo no verbal. ¿Qué sería esto? Bueno, pues las variables paralingüísticas, sonrisas, gestos determinados. Bien, autorrevelaciones, estás con cuidado, ¿vale? ¿Qué es autorrevelaciones? Cuántas cosas nuestras. Es algo que yo recomiendo hacer, bueno, cuando ya conocemos un poquito al paciente, cuidado con entrar con esto de buenas a primeras, el paciente viene a ver si me vuelvo a hablar de mi libro, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos revelaciones que tengan mucho que ver, que sean breves y... Bueno, ahí tengo y nada, porque has dicho al principio la verdad es que no hay que dar tu opinión, pero dar una autorrevelación sería un poco la de tu opinión también. No, una autorrevelación puede ser que le cuentes una experiencia similar que te haya pasado a ti, ¿vale? De la que te está contando él. Por ejemplo, me pasa esto y a lo mejor viene muy agobiado porque cree que le pasa algo raro, ¿no? Mira, esto pasa todos los días. Ah, o ese tipo de cosas, ¿no? Una autorrevelación es contar algo de tu vida, no tiene por qué ser una opinión, puede ser un hecho. Pues a mí me pasó esto, tal, o incluso, ¿no? Con pacientes que pueden servir como moderado. Mira, tenía un paciente, lo tuve hace tiempo, tenía más o menos un problema similar como nosotros trabajamos esto, a eso se refiere, ¿no? Contar cosas de tu vida. Nunca desde la valoración ni desde la opinión a no ser que te la pida y según el tema, se le deja muy claro, esto no es terapia. Mi opinión personal y no profesional con lo cual no tiene ninguna validez, si te interesa mucho te la puedo dar, pero esto no te tiene que guiar ni el tratamiento y solamente cuando tengamos mucha confianza, eso es complicado. Eso, por ejemplo, para la autenticidad, para la empatía, la tenemos de tres tipos. Repito, yo estoy muy preocupada sobre lo que se ve, no estáis viendo, ¿no? La diapositiva. Yo desde aquí la veo muy mal, ¿vale? No, no, no la vemos. Esto es que ya... Se ve muy pequeño. Tendré que practicarlo esto, ¿cómo se puede? No, pero si lo vuelvo... Sí, no, no, no. Si lo vuelvo lo vais a ver perfectamente, eso sí. Sí, pero que a veces en la propia presentación, ¿vale? Ya se ve, de hecho, en las sesiones anteriores la veíais, ¿verdad? Sí. Que nos ha faltado en esta, ¿vale? Pues que no estaba y yo no sé cómo hacerlo, pero lo investigaré para la próxima y no os preocupéis que cuando se cuelgue esto lo vais a ver perfectamente, vamos, yo lo estuve viendo ayer en el PowerPoint, pero bueno, pues una pena que no lo podáis estar leyendo, os lo voy leyendo yo igualmente, ¿vale? La empatía la tenemos de tres tipos. Cognitiva, estamos percibiendo los pensamientos, ¿vale? Estamos comprendiendo cómo piensa el paciente. Afectiva, sentimos cómo siente el paciente y compartida, transmitimos al paciente que no está solo y que existen soluciones. ¿Cómo trabajo esto? Me preguntabas antes, Juan, pues bueno, se establece un buen RAP, es decir, esta relación que vaya a generar la empatía con el paciente. Bueno, pues entender mucho las condiciones, las conductas y las emociones del paciente, detectarle las incongruencias y hacérselas ver con muchísima asertividad. Establecemos objetivos terapéuticos, programamos la intervención, decidimos las técnicas, perfecto. ¿Cómo damos respuestas empáticas? Pues atendemos mucho a las expresiones verbales y gestuales del paciente. Formulamos las expresiones en un lenguaje apropiado al paciente. Apropiado no significa imitarlo, eso queda muy evidente y además no puede. Pero, bueno, se ha puesto caras determinadas cuando yo he dicho una expresión, vale, que nos puede ir dando una idea de qué está entendiendo, de qué no, con qué expresiones se siente más cómodo, incluso se puede hacer un charcarrillo, si en algún momento he dado una palabra que a lo mejor no utilizaríamos con este tipo de pacientes entra mejor hacerla. Eso es empatía. ¿Qué tal? ¿Crees que la podrías desarrollar? No. Tengo que en paquetes muy completos, todo es trabajarlo y en talleres también para esto. No, a ver, no todos los psicólogos son clínicos, puedes dedicarte a otras cosas. Yo os puedo dar Bados tiene, hay autores, ¿vale? Si os interesa, me podéis escribir por privado y os daré. Igualmente, yo os he colgado un resumen, os he colgado como 18 diapositivas más, ¿vale? Que son estas que estamos viendo que no me va a dar tiempo a verlas todas, una pena. Además, traía ejercicios para que practicásemos un poquito lo de las habilidades. Si en algún momento queréis volver a esto, volvemos, pero bueno, lo tenemos aquí y os pongo información. Pero vamos, hay protocolos, ya te daré los autores y demás. Bueno, pues eso, vamos a dar respuestas empáticas, concentrarse en lo que el paciente no expresa. Es que, ¿cómo voy a saber eso? ¿Cómo me voy a explicar lo que no expresa? Bueno, es lo que decíamos antes. Si yo hago una pregunta y el paciente hasta evita mirarme, he tocado hueso, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una cosita que me interesa. Si de repente, en fin, estáis puestos con el lenguaje corporal, si se está retorciendo mucho las manos, si de repente empieza, si se pone la defensiva, hemos tocado un tema que es delicado para el paciente, Cuando lo vemos un poquito más distendido, cuando lo vemos más, todas esas cosas. Detectar incongruencias, tú antes de verlo en sesión, te has estudiado muy bien lo que trabajas, dice, en la última sesión. Con lo cual, si te va a decir algo que de repente esto es incongruente con lo que me dijo, acá hay una mentira, vamos a ver por qué, qué está ocultando, es inconsciente, yo no lo he entendido bien, es decir, todas esas son las cosas en las que yo me voy a tener que fijar y que no me va a decir ese tipo de cuadernales. Bueno, para ir más rápido, os había puesto una serie de casos prácticos, ¿en qué consiste? Paciente, a veces pienso que mi familia podría haber sido mejor conmigo, es como si yo existiera solo para lo que les interesa, estoy aquí en la residencia y no me tienen en cuenta para nada, estamos hablando de una persona mayor de edad. Bien, ¿cómo expresaría yo empatía en estos casos? Según las pautas que hemos visto que nos llevan a mostrar empatía. Recordad que la vida de tres tipos, la cognitiva, la emocional, no sé, una respuesta que se os ocurra empática a este comentario que acaba de hacernos el paciente. A ver, yo creo que le haría una devolución reformulando lo que ha dicho y centrado quizá en la emoción. Efectivamente. Te sientes mal o estás triste porque quieres decir que te sientes triste porque te sientes sola. Efectivamente, efectivamente, David, ese es el tema. Hacemos devolución, le devolvemos lo que nos acaba de decir para que lo escuches también en otras palabras, en otra persona y además siempre concediendo el beneficio de la duda. si te he entendido bien, te sientes triste, es decir, repetimos lo que ha dicho para que lo tenga que desarrollar más. ¿Vale? Bueno, pues si te he entendido bien sientes que tu familia no te trata bien, a veces te sientes solo, abandonado y terminamos. Es así para que siga desarrollado. ¿De acuerdo? O sea, nos interesa que hable, que saque, que ponga. Haremos mucho técnica con homo, ¿no? Que se le llama esto, el terapeuta tonto. Lo vas a hacer tonto muchas veces. Claro. Esto es pacientes que a lo mejor tienen... Se le da bien. Eso se le da bien. Se le da bien. Porque te vas a hacer una habilidad ahí maravillosa, ¿vale? Va a haber un momento que va a ser terapéutico per se que el paciente verbalice y exprese lo que le está pasando y a lo mejor no tienen experiencia en hacer eso y yo quiero que lo hagan. Y si se lo pregunto directamente, lo veíamos antes, preguntas muy directas, muy íntimas, quizá él se sienta, se cierre ante ese momento. Tengo que hacerlo de otra manera. Esto es usar habilidades, ¿vale? Entonces él te va a contar una cosa y entonces me pasó y me sentí... ¿Sabes cómo te digo? Tú lo sabes desde la sesión 2 que conoces a tu paciente, pero pues no, no. O fallas a posta. Sí, te sentiste enfadado y sabes que no, ¿vale? No, no es eso. Ah, pues... ¿Qué sería exactamente? Y le estamos obligando. Hallamos varias respuestas para solamente el hecho de ponerle nombre a lo que están sintiendo, de nombrar sus emociones y es una manera de empezar a trabajarlas. Es importante. Estáis entendiendo qué serían habilidades del terapeuta, ¿verdad? Qué pequeños gestos. Entonces no hace falta... Comprenden muchas cosas, muchas dimensiones, muchas variables y están destinadas a muchos ámbitos de la psicología. Bueno, os he preparado más casos. Bueno, vamos a descargarles un tiempo. Bueno, actitudes que dificultan el proceso terapéutico. Pues bueno, transmitirle precisamente una actitud fría, distante, mostrarnos inseguros en los comentarios, hacerles muchas preguntas sin darle tiempo a responder, poner en nosotros mismos implícita la respuesta a la pregunta que le hagamos. Esto te pasó por esto, ¿verdad? Que te lo cuente él. Estas veces, cuida con esto, va a pasar, ¿no? En el ego del terapeuta querer demostrarle al paciente que le estás entendiendo, pero como abusemos mucho de esto, lo estamos trabajando con él. Nos interesa hacer más de Columbus. La gente entiende el nombre de la técnica Columbus. Los más jóvenes me temo que no se te quede. Sí, efectivamente. ¿Has visto algún capítulo de esa serie mítica que hacía el tío? Pues eso, de primeras parecía que no sabía nada, era muy torpe. Totalmente. Confiamos. Vamos a hacer de Columbus muchas veces, pero con otra intención. Pero bueno, también nos ganamos en cierto modo la confianza y sobre todo, a ver, la técnica Columbus no siempre va, no siempre la tenemos que usar, también es importante saber cuándo utilizarlo, como hemos dicho antes, la habilidad terapéutica. Pero de buenas a primeras, por ejemplo, es muy útil en el caso que os he dicho. Pacientes que tienen problemas no para expresar lo que sienten o para reconocerlo al menos. Bien. Bueno, ya vamos terminando, ¿vale? Tenéis puesto, ya lo veréis, actitudes que dificultan el proceso terapéutico, características del terapeuta que van a favorecer la alianza, problemas técnicos que nos van a parecer, pacientes extremos, ataques de mutismo o verborrea, ¿vale? Incontrolada. Cuidado con el paciente que habla demasiado no avanza la terapia. Y también es importante eso, hasta eso tenemos que regularlo y medirlo, porque muchas veces van a ser pacientes que no tienen con quién hablar, o no tienen con quién hablar esos temas, con lo cual, el hecho por sí de hablar ya es muy importante para ellos. Entonces, tener que cortar eso es muy complicado, hay que saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo, porque, bueno, no sirve solamente que estén todo el tiempo hablando, tenemos que enseñarles cosas. Y ese es uno de los temas que más puede complicar una terapia, ¿eh? Un paciente que hable demasiado. Pacientes forzados son los que acuden por obligación, los impacientes quieren ya, ¿y qué hago? ¿qué hago? Te acaban de conocer, ¿cómo tengo que hacer esto para no sentir? Bueno, espérate que acabamos de empezar. Los que se desaniman, ¿no? Enseguida también. Pacientes que pueden ser problemas problemáticos por los anárquicos, que son los que introducen temas irrelevantes, que no tienen nada que ver en ese momento, o que solamente hacen las tareas que ellos consideran, si es que las hacen. Los sorpresivos, ¿no? Como les define aquí. Bueno, pues conforme se va solucionando un problema, dicen que lo importante era otro. No, pero esto no es lo importante, en realidad es esto, ¿no? Que es un peso. Esto va a pasar mucho también. Los curiosos, ¿no? Pacientes que preguntan mucho, que son incluso sobre tu vida personal e íntima, ¿qué creéis? Volvemos a lo mismo, la rebelión. No, porque en el momento en que no te vean como el sanitario que eres, la terapia corre un riesgo importante. Hay muchos terapeutas que directamente han dejado de ver a sus pacientes porque, bueno, se han hecho amigos. A mí, por ejemplo, no me ha pasado nunca porque no me hago amigo. O sea, eso lo tengo muy claro y además se lo explico con toda la asertividad y todo el cariño que además lo entienden y lo comprenden. Pero tened en cuenta que son tratamientos diferentes, son muy personales. Va a ser muy fácil que en determinados momentos esa delgada línea roja personal se traspase. Bueno, los perezosos, los discutidores matos y los que lloran de mucho paciente con llanto reactivo. Bueno, pues, problemas de resistencia al cambio del paciente, del terapeuta, problemas técnicos concretos, pacientes que no hablan, pacientes que inventan o falsifican. Bueno, lo mismo, todo esto lo tengo solo colgado. Bueno, también os he colgado una serie de situaciones para ver un poquito cómo os desenvolveríais con ellas. El paciente es un adolescente de 14 años con problemas escolares. Viene forzado por sus padres y dice que no piensa hablar en toda la sesión. ¿Qué hacemos aquí? Uy, se quedan callados, eh. Pues, a ver, yo me encuentro con ese caso, pues, es que es difícil eso, eh, es difícil. Pero vamos, yo trataría de hacerme amigo suyo, de decirle de alguna manera que confiara en mí, que lo que él y yo habláramos, pues, sus padres no se van a enterar, que es, ¿no?, que crear una alianza terapéutica con el, pues, con el adolescente, poderme también a su nivel hablar en el tema de vocabulario. Vale, enterarse por sus gustos. Sí. que sea el que yo que sea el que yo te voy a dar en qué sentido. Porque, de primera, si se cierra, vamos a suponer que de ninguna de las maneras consigues que no. Venga. Tú eso, de primera, no lo controlas. pero el problema principal lo tienen los padres, no tienen los ríos. Es que yo tengo una alumna que va por ese estilo, ya no, que poco en el trastorno de una alianza de esa pierna. Va al psicólogo. Y, tal como yo veo a la madre y como en el ambiente en casa, digo, es que la que tiene que ir a terapia, o sea, la que tiene que manejar la... que yo lo planteo todo como una caja de esquina. La que dispensa, castigo y refuerzo es la madre. Y si un crío se me cierra a mí, yo no le voy a suponer un efecto de cambio. Estáis diciendo cosas muy interesantes los dos, ¿vale? O sea, si llega un... Y acaba de venirme algo a la cabeza. A ver si ese niño no quiere hablar es porque le falta información. Le falta información de lo que vamos a hacer. Entonces, yo empezaría, bueno, no quieres hablar, pero estás aquí, tus padres están ahí fuera, pues yo te voy a comentar un poco de qué va esto, ¿no? Darle información al niño también y también puedes hacerle ver que es algo normal, que no es... Normalizar un poco la... No quiere hablar porque es incómodo con un psicólogo, tiene miedo a expresar sus emociones. Ahí, bueno, estoy diciendo cosas... Dependerá siempre del caso. Aquí sobre todo se explica desde el principio tanto a los padres como a él en qué va a consistir, que nada de lo que vaya a decir va a ser ético, moral, profesional, pero sobre todo legal, que salga de ahí si él no lo consiente, si él no da permiso, si él no da consentimiento. ¿Qué haríamos en un caso tan difícil y tan extremo? Estamos hablando de gente que dice no voy a hacer nada. Podemos intentar, ¿vale? Podemos, bueno, mediante explicación, dejando lo que se sienta cómodo, que pase la hora, sacando temas que le puedan interesar, pero si en un momento dado, esto es importante también, muchas veces nos empeñamos, si en un momento dado el paciente ha decidido que no quiere trabajar, que esto es una cosa de sus padres y que no lo va a hacer, hay que ser honestos y acabar con los padres y decir no lo traigas más, no pierdas dinero porque no quiere trabajar. Normalmente, ¿vale? Bueno, yo nunca me he visto en una situación así, nunca he tenido un paciente tan extremo, pero sí que es verdad que pueden aparecer. Sí que he tenido, adolescentes que de buenas a primeras vienen por, bueno, los han mandado a sus padres a terapia y es verdad que al principio están muy reticentes, pero poquito a poco es, pues ganarse un poco la confianza. Hacerles ver, de alguna manera, que realmente pueden necesitarlo. Por supuesto que los padres, dependerá también del caso, tienen que estar, pero ya son sesiones diferentes. Se le explica, tendré sesiones con tus padres donde no se revelará nada en lo que me hayas contado, no te preocupes, se podrán hacer incluso conjuntas si fuese necesario, pero se trata de motivar. Con adicciones pasa mucho, muchas veces viene el paciente adicto, te lo ha traído la familia, no ve, no llega ni a ver ni siquiera que tiene un problema. ¿Cuál es nuestro primer trabajo, nuestra primera labor en ese momento? Bueno, pues que tomen conciencia del problema. Lo normal, si eres medianamente hábil, es que al final el paciente le apetezca trabajar. Primero intentamos motivarlo para eso, con distintas técnicas y según lo que tengamos delante. Si finalmente no saliera, el consejo que se da es, a ver, aquí no hay nada. Hombre, al final yo pienso que esto también es un cliente, ¿no? Al final, ser paciente, pero al final es un cliente. Entonces también yo creo que se trata de venderle al niño también la terapia, ¿no? Entonces se lo de venta también, ¿no? Sí, pero fijaros, eso de cesión, si por lo que quiera que sea, ese niño tiene miedo, le están acosando, hay cosas que le duelen demasiado como para poder contarla, se han empeñado los padres que ven que está pasando algo, pero él no quiere, hay que respetarle, no es su momento. Hay muchas veces que empieza a venir el paciente y que bien, tenía que haber venido antes y yo siempre lo digo, yo creo que el paciente es muy sabio, el paciente sabe cuando ha tocado fondo, quizá antes no estabas tan mal y por tanto no eras tan receptivo ni tan vulnerable a que el tratamiento estuviese funcionando también. Cuidado con los tiempos del paciente, además lo tenéis aquí, ¿vale? Una de las variables a tener en cuenta, se respetan los tiempos del paciente y sus resistencias, no tratamos de cargárnoslas, ¿vale? Entonces eso es importante, con esto es que estaríamos horas hablando, de las técnicas que podríamos tener en este caso. Es uno cualquiera. Luego tenéis una serie de preguntas tipo test, ¿vale? Terminamos, la verdad. Siempre que acudo a una cita me dan ganas de gritar, terapeuta, gritar, ¿qué os parece eso? ¡Guau! Bien, esto no se ha visto, pero en una de las diapositivas lo que pone es que no es conveniente hacer grandes exclamaciones, ¿vale? Emocionales en terapia, evitemos eso. Gritar, decimos eso, serenidad y os doy las opciones. Las cosas que pasan, por favor, esto es horrible, me pregunto por qué, alguna razón habrá. ¿Qué os parece? ¿Alguna razón habrá? Pueden ser varias, ¿eh? ¿Alguna razón habrá? Me pregunto por qué, es mejor, alguna razón habrá, ¿vale? Pero vamos haciendo devolución, cuéntame, ¿por qué te pasa esto? Anda, qué extraño, y te pasa en más ámbitos, y te pasa, es decir, que vaya elaborando su problema. Tenéis varias preguntas de estas de tipo test, más información acerca de habilidades, que me preguntás tú cómo se desarrollan, pues aquí tienes información, pero cuando lo cuelgue, y al final hay un caso sobre una situación, bueno, que puede pasar por cierta frecuencia, que es cómo resolver, bueno, pues, resolver finalmente el caso de una terapia que no ha salido bien, ¿vale? Es decir, una paciente que, bueno, no está avanzando, además te lo dice, yo creo que no me estás ayudando, y demás, cuáles son las habilidades, aparece el caso desarrollado, cómo actúa en ese momento el psicólogo, y os lo tenéis puesto ahí, es simplemente desarrollado, lo leéis, esto son anexos, está claro lo que significa, no es susceptible de examen, no os lo tenéis que estudiar, pero es, bueno, con ejemplos concretos, todo esto que os ha explicado el capítulo 3, ¿vale? Muy bien, nos ayudará, nos ayudará a entenderlo, que nos ayudará a entenderlo mejor, que muchas gracias. Sobre todo es la manera técnica de proceder a que lo que os explique el libro, ¿vale? Lo ha dicho aquí el compañero, lo ha dicho Juan, ¿vale? Como soy empático, pues ahí tienes una serie de consejos, algunos no te saldrán, así como así, pero otros sí que se pueden dar. Qué guay. Bueno, pues, no a vosotros, bueno, para cualquier duda que tengáis, ya sabéis que me podéis escribir por privado, ¿vale? Y nos veríamos en dos semanas, porque sabéis que el miércoles que viene es festivo, ¿vale? Entonces nos vemos ya al siguiente, con el tema 4, ya entramos en faena. Gracias. 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 Gracias.